Yo os voy a enseñar con mi fuerza y mi voz, yo a ti te haré mover de la cabeza a los pies. Yo os voy a enseñar con mi fuerza y mi voz, yo a ti te haré mover de la cabeza a los pies. Sí señores, es que ahora para nuestro siguiente segmento me acompaña la cantante Silay Castillo y como lo dice ella, los va a poner a moverse de la cabeza a los pies. ¿Cómo estás? Muy bien. Felices de que estés con nosotros y de poder saber un poquitico más de tu vida. Cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios? Porque desde pequeñita estás en esto del arte, tienes la vena interna. Pues desde pequeña, viniendo por parte de mi familia, por parte de mi mamá, desde pequeña me inicié en el arte con pintura, cerámica, instrumentos musicales en el conservatorio y a partir de ahí canto, bailes, no sé, un montón de cosas porque mi madre siempre dijo tienes que prepararte para el escenario. Definitivamente y así fue, como una profecía, ¿no? Lo cumpliste. Sí. Has cantado en muchas orquestas muy conocidas, pero básicamente en Europa. Has estado en Europa, en Reino Unido, en Bélgica, te has presentado en esos países y siempre has estado acompañado, has sido la voz de grandes orquestas, ¿verdad? Ajá, sí. Cuéntame un poquito de esa parte. Bueno, en España yo comencé cantando con la discoteca más grande de España, se llamaba Pirámide, y allí cantaba música tecno, dance, música de discoteca. Cantaba con las cantantes de las discotecas más importantes de allí también, como Ponaeri, Chasis, bueno, varias discotecas de la Ruta del Bacalao que se llamaba allí. Sí. Y bueno, a partir de ahí fui entrando en las orquestas más grandes de España, con escenarios grandísimos, 20 músicos encima del escenario, haciendo bailar a todo público español. Y ahorita te lanzas, hace como tres años, ¿no? Sí. Que te echas como solista. Sí. ¿De dónde surgió? ¿Siempre tenías presente irte como solista? ¿O era un camino que se dio de un momento a otro? Sí, siempre quise ir de solista para recorrer un poco más, porque siempre si vas con muchos músicos, vas con tu representante, pues es un poco más lento, ¿me entiendes? Sí, pero nunca se me dio, porque tuve tantísimo trabajo con las orquestas que no me daba abasto para producir música. Eso tiene mucha dedicación. Entonces comencé a partir de que me dio el chasis y dije, ya hice bailar a todo España, me voy al Reino Unido con mi música a hacer bailar al público inglés. Y bueno. Y lo hiciste. Allí comencé, sí. Allí comencé haciendo bailar al público español, toda la comunidad española. Yo cantaba para las fiestas más importantes españolas de allí, para los restaurantes más importantes españoles de Londres, sobre todo. Y bueno, a raíz de ahí, pues me fui moviendo españoles, latinos e ingleses. Ingleses. Y ahora estás radicada en Miami, no llevas mucho tiempo. ¿Cuáles son tus proyectos aquí en Miami? Pues igual que ha sido toda mi vida, bailar primero a España, después el Reino Unido, pasarme para Bélgica, ahora dando un salto al charco y quiero hacer bailar al público estadounidense, americano en general. ¿Para cuándo piensas en el tu disco? Pues estoy empezando ahora, entonces todo depende mucho de también el tiempo que dispongamos el arreglista que me va a hacer los temas y yo, que tengamos un poco de competición juntos. Y porque aquí también tengo bastante trabajo, entonces siempre es un poco más complicado. Pero, y eso tenerlo en los próximos meses. Lógicamente. Para este disco, ¿los temas son de tu autoría? ¿Cómo vienen? Sí, son míos, son todos míos. Yo escribo mis temas y, bueno, yo le digo a la revista lo que quiero, como lo quiero, como quiero que suene. Pero bueno, aquí también va a poner parte él porque quiero que agrade al público de aquí, que llegue a distintas edades, que sea moderno, actual. Entonces, ¿y cómo te inspiras y qué te inspiras tú para escribir tus canciones? Ay, depende. ¿De qué? A ver, por ejemplo. Depende, pues, mira, hay días que me han ido súper bien. Entonces, de estos días que dices, me levanté con buen pie. Hoy me levanté que todo me salió redondo. Pues esos días, a lo mejor, llego a la casa de noche y voy inspirada y me sale cualquier cosa. O sea, como que ese día me sale redondo. Pero hay momentos también en los que uno tiene bajones y tienes la cabeza llena de cosas. Entonces, a la hora de ordenarlas, te sale otra canción. Definitivamente. Ajá, ya sí es. Proyectos futuros. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, en principio a... Aparte de que la gente toque y hacer mover a todos, como nos dijo desde el principio, ¿a dónde más quieres llegar con tu música? ¿Cómo quieres? Bueno, yo no soy una persona en la que piensa en saltos enormes, sino que pasito a pasito. Sí. Yo me pongo mis metas. Yo me acuerdo que trabajé con un productor, productor italiano. Yo trabajaba con ellos, hacíamos música hardcore. Una música muy alborotada. Y yo empecé a trabajar con él cuando yo tenía 16 años. Y él siempre me decía, ponte metas, hazte como unas escaleras, ponte una meta. Cuando vayas llegando a esa meta, sube la meta más para arriba. Para que siempre tengas metas donde llegar, pero metas realistas, metas que uno pueda llegar. Entonces yo, claro que tengo sueños como todo el mundo. Sueños, ilusiones. Me encantaría, no sé, hacer bailar a todo el país, hacer bailar al mundo entero. Que mis músicas se escucharan en todo el mundo, en todo el planeta, en todo el universo. Si hay más planetas por ahí también. Pero paso a paso, siempre paso a paso, poco a poco. Primero el disco, lanzarlo. Has estado en la televisión. ¿Es algo que te apasiona? Porque lo hiciste de pequeña. Hiciste colaboraciones, ¿no? Sí, yo colaboraba en televisión en España. Allí, bueno, empecé bailando, cantando. Yo bailaba rock and roll acrobático. Yo soy campeona de España. Bailé por toda España, dando giras con los campeones del mundo de rock and roll acrobático. Increíble. Sí. Entonces, bueno, es que hice tantas cosas que no... Que se te pasan. Sí, en un momento es difícil de decir de todo. Pero bueno, si entran en internet, pueden ver mis vídeos bailando rock and roll acrobático cuando era pequeña, pequeña, 13, 14 años. Yo bailé hasta los 18. Y también bailé, bailé deportivo, bailar de salón. Bueno, siempre intentándome preparar para que me pusieran cualquier tipo de música en el escenario y yo saber desenvolverme. Y bueno, como te digo, en la televisión bailaba rock acrobático, bailaba bailar de salón, tocaba el piano. Yo estudié en el conservatorio viola. Soy violista. Bueno, me dedico a cantar, pero estudié viola. Y entonces iba a la televisión a presentar un poco de cada cosa que yo sabía. Y a partir de ahí me dieron la oportunidad de colaborar con un compañero de televisión para presentar un programa musical. Estabamos un programa musical, vídeos musicales de los años 60, 70, dábamos premios a la gente que llamaba, que acertaba preguntas. Era un programa muy entretenido. Qué bueno. Bueno, pues mucho talento junto, definitivamente. Te deseo mucho éxito, mucho de verdad con tu nuevo CD, con tu nuevo disco y también en tu carrera. Y espero que realmente cumpla de poner a bailar a todo Miami y a todo Estados Unidos, si es posible. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar contigo. Nosotros encantados. Y usted no se me vaya porque continuamos con mucho más aquí en el show de Navec. 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 Navec.